Desde el Centro de Convenciones en el municipio de Montería, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, anunció que toda la avenida circunvalar de la capital ganadera será intervenida con trabajos de reparación y rehabilitación para lograr una mejor movilidad. Un anuncio para Montería, la solución vial de toda la circunvalar, desde el rompoy de Mocarí hasta el rompoy de la Curva del Diablo, pasando por el Mercado del Sur, hasta la margen izquierda, pasando el Puente Nuevo, hasta el rompoy que va hacia Arboletes. Esta es una solución vial que le vamos a plantear a la capital de Montería en su eje estratégico principal, que es la circunvalar. Aunque no revelaron el costo que tendrán estos arreglos viales, el gobernador precisó que la tarea ha sido posible mediante el trabajo articulado que han realizado entre la Administración Departamental y el Ministerio de Transporte. Como se sabe, la circunvalar es una de las vías más transitadas de la capital ganadera, por lo cual requiere de atención para evitar las grietas y huecos que presentan y que en muchos casos han servido como detonantes para accidentes viales.